Esperar es ponerse la piel de las burbujas y dejarse subir como el humo despacio y alcanzar una altura que rima dócilmente con las altas montañas y el frío del deseo y creerse burbuja y mirarse en redondo, descubrirse en el antes transparente sin nada, tocarse cristalino en el después sin nada y abrazarse a uno mismo otra vez actualmente al volumen burbuja de la propia esperanza. Esperar es precioso, preciso, en cualquier parte, hermosamente humano, y a cualquier hora pueden chiflar desde lo lejos los vagones que traen viajeros impensables, baúles que un mundo ha dejado tu nombre con anillos de verso y cuartillas labradas. Así es como se espera, sabiendo ser paisaje en vez de tiempo, geógrafo de toda una palabra y se hace necesario quedarse muchas noches mirando a las estrellas, las estrellas alumbran porque esperan, todo en la realidad espera otra ocasión y vive hacia el mañana. La belleza por llegar es la certidumbre más firme del poeta. Para esperar, conviene arder, el proceso es el mismo, materia con astillas donde una chispa escribe sus plurales, ardor que nace, ardor que se estremece, ceniza. Es hermoso esperar, humanamente grande, mientras esperas llueve y zarpan barcos, puede hacerse de noche y ser muy pronto, nacer un mapa nuevo, cerrarse un episodio, perpetuar una risa, esparcirse la música, descubrirse un color o reencarnarse un sueño. Hay muchas circunstancias en una nueva espera, el tiempo por venir, es la extensión más vivida del poeta. Gracias. 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 Gracias.